En una clínica de Valledupar falleció Jaider Dubán Escanio Martínez, quien fue víctima de un ataque sicarial en medio de una riña en el barrio El Edén. La mañana de hoy, en la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar, ocurrió el deceso de Jaider Dubán Escanio Martínez, de 34 años, quien recibió un impacto de bala en la cabeza el pasado 29 de junio en medio de una riña. Según testigos, los hechos ocurrieron mientras la víctima se encontraba consumiendo bebidas embriagantes en compañía de otras personas. En un momento dado, se desató una riña en la que, según las autoridades, Yojalwis Rafael Urpón Marribés desenfundó un arma de fuego, disparando contra Escanio Martínez causándole la herida mortal, huyendo del lugar tras el incidente. Las autoridades iniciaron investigaciones pertinentes para dar con el paradero del supuesto responsable, del cual se desconoce su paradero. Peritos judiciales arribaron al lugar de los hechos para realizar la inspección técnica al cadáver y posteriormente trasladarlo a la morgue de medicina legal de esta ciudad. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacellj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.